bienvenidos amigos míos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este pequeño tutorial de moho este es un tutorial que debí haber subido hace mucho de manera individual ya que una vez pues lo mezclé con otro tutorial y les di un pequeño avance de cómo se debería de utilizar el cambio de manos en moho pero esta vez pues se los mostraré de manera individual para que ustedes lo puedan realizar en sus animaciones de una manera muy fácil y rápida no pueden ver pues aquí tengo el brazo de un personaje y pues el brazo lo he dividido en dos partes porque para no tener muchos problemas a la hora de doblar el brazo como pueden ver pues si yo hago esto pues el brazo se dobla y pues todo esto está corregido con acciones para que cuando yo muevo el brazo pues a ciertos vectores pues no se salgan del brazo y pues afecta y arruinen la animación entonces pues yo creo que esto de corregir problemas de los vectores en la animación en moho pues ya no es secreto ni problema para nadie pero si aún así tienen ciertos de ciertas dificultades para hacerlo pues en este momento estarán apareciendo ciertas tarjetitas que te ayudarán para que vayas a esos tutoriales y puedas aprender cómo corregir errores en las animaciones utilizando las acciones y los huesos muy bien como este tutorial es para el cambio de manos nos vamos a ir directamente a eso como pueden ver pues tengo una capa switch dentro de esa capa tengo diferentes tipos de manos diferentes tipos de poses con la mano si yo abro mi capa switch pues tengo seis capas distintas y en cada capa hay una mano diferente la mano número 1 2 3 4 5 y 6 para poder realizar un cambio de manos en moho para esas animaciones estilo cartoon ustedes saben que las animaciones estilo cartoon no se ve mal que el personaje haga cambios bruscos en las manos porque la animación estilo cartoon lo permite pues no tiene que ser tan exacto el movimiento para que la animación quede bien entonces eso es lo que vamos a hacer dentro de la capa switch deberán tener todas las poses que utilizarán en la mano del personaje pueden ser las que ustedes deseen para realizar el cambio de mano lo podemos hacer de dos maneras con o sin huesos como aquí estamos trabajando con una estructura con huesos y me imagino que ustedes estarán trabajando con un personaje con un esqueleto pues vamos a utilizar un hueso para poder realizar el cambio de la mano y así poderla animar antes que nada cada capa que contiene una pose con la mano también fue corregida con acciones para que cuando mueva yo este hueso pues los vectores de cada mano pues no se salgan de la manga del personaje como les dije pues esto ya no te debería ser problema para usted ya que tengo muchos tutoriales para corregir acciones para crear acciones para corregir problemas con los vectores a la hora de animación así que esto pues no debería ser problema para ustedes muy bien entonces lo que vamos a hacer si ya tenemos nuestra estructura de hueso que va a manipular el brazo del personaje y la mano entonces lo que vamos a hacer es crear un hueso extra este hueso puede estar posicionado por donde tú quieras yo te recomiendo que lo hagas cerca de la mano entonces vamos a crear un hueso lo podemos hacer así le vamos a quitar la fuerza y le vamos a dar un determinado ángulo de movimiento el que tú quieras eso dependerá la cantidad de imagen de imágenes o de capas con diferentes tipos de manos en mi caso pues le daré no ven menos 90 y 0 le podemos poner un nombre por ejemplo manos listo entonces lo que vamos a hacer vamos a crear una acción y pues vamos a elegir en qué fotograma de la acción va a ir apareciendo cada mano nos posicionamos nuestra capa switch y digamos que en el fotograma número 1 pues va a estar la mano número 1 en el fotograma número 6 va a estar la mano número 2 en el fotograma número 12 va a estar la mano número 3 en el número 18 va a estar la número 4 en el 24 va a estar la mano número 5 y en el fotograma 30 va a estar la mano número 6 entonces le vamos a decir que este hueso se mueva hasta el fotograma número 30 de la acción listo ahora si yo me salgo de la acción y muevo el hueso pues la mano irá cambiando de esta manera la manera cambiando pero si ustedes se fijan en este momento si yo muevo el brazo pues el hueso queda estático nos sigue la mano entonces ojo aquí jamás 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 de los jamases si tu último hueso del brazo es el que el que manipula el movimiento de la mano jamás jamás vayas a anclar el hueso que va a cambiar la mano al hueso que manipula la mano porque porque cuando tú muevas el hueso que manipula la mano estarás moviendo el brazo completo y eso podrá afectarte a la hora de crear poses en el personaje entonces para hacerlo correctamente lo que vas a hacer que el hueso que controla el movimiento de la mano o el que cambia la mano lo vas a anclar al hueso anterior del que le da movimiento a la mano a éste ok entonces cuando tú muevas este hueso pues el hueso que cambia la mano seguirá el brazo y si tú mueves por ejemplo mueves por aquí este hueso pues la mano no se moverá ni el brazo se moverá simplemente porque este hueso está emparentado a éste así que puedes hacerlo de una manera mucho más fácil siempre y cuando este hueso esté emparentado al hueso anterior al hueso que mueve la mano no sé si me explico espero que sí entonces una vez que tú hayas anclado el hueso del cambio por ejemplo vamos a mostrarle aquí el texto para no perder no le voy a poner un color entonces si te fijas si yo hago esto ya puedo cambiar la mano de mi personaje libremente de una manera muy fácil y rápida pero hay un pequeño problema qué pasaría si yo hiciera esto por ejemplo vamos a poner la mano por aquí digamos que en el fotograma número 1 pues la mano va a estar con esta pose y yo quiero que en el fotograma número 18 pues la mano pase de la pose 2 a la pose 6 entonces lo lógico es que hiciéramos esto ya estoy en la pose 6 pero si tú te fijas si yo reproduzco esto pues la mano irá cambiando en cada fotograma y va a mostrar cada parte de la mano o cada cambio de que va a tener la mano para evitar eso lo vamos a hacer de una manera brusca es decir un cambio brusco pero en las animaciones cartoon eso es permitido no se ve mal las animaciones cartoon estilo cartoon nos dan esa libertad que nosotros podemos exagerar los movimientos y la animación siempre se va a ver bien entonces para realizar el cambio de la pose número 2 de la mano a la pose número 6 nos vamos a dirigir al fotograma que queremos hacer el cambio vamos a crear un fotograma estático un fotograma clave con esa pose eso quiere decir que del fotograma número 1 al fotograma número 24 no va a haber un cambio en esa mano nosotros en esto pues podemos mover la mano aquí y esto por aquí y pues la mano seguirá siendo la misma tendrá la misma pose entonces lo que vamos a hacer es que en el fotograma número 25 un fotograma después que nosotros hicimos el fotograma estático vamos a pasar de la mano 2 a la mano 6 entonces cuando yo de play pasará esto como pueden ver pues ya la mano ya cambió y es un movimiento que en una animación estilo cartoon no se ve mal no es como que tendrías que detallar el movimiento del cambio que va a empezar a extender los dedos para mostrar la mano extendida en la animación cartoon pues ciertas cosas se permiten y la animación siempre se verá bien ahora pues nosotros podemos seguir por ejemplo levantando la mano y digamos que en el fotograma número 42 queremos pasar de la mano 6 a la mano 3 entonces hacemos lo mismo creamos un fotograma clave un fotograma estático con la pose de la mano ahora bien en este fotograma pues la mano sigue estática no cambia y en el fotograma número 43 1 después vamos a pasar a la mano número 3 que creo que es esta exactamente aquí me indica mojo que es esta entonces si yo doy play vamos a esconder un momento los huesos pasará lo siguiente como pueden ver ya hicimos un cambio la clave está aquí en dibujar es en dibujar todas las poses que tendrá la mano ya sea empuñada con dos dedos mostrando dos dedos mostrando un dedo mostrando el pulgar extendida no importa lo importante es aquí hacer todas las poses que tendrá nuestra mano luego colocarla dentro de una capa switch anclarla al hueso para que nosotros podamos moverla lógicamente para que nosotros podamos mover la capa switch corregir las acciones y como se ancla una capa switch pues te posiciones en la capa switch y utilizas en el fotograma 0 lógicamente y utilizas esta opción que dice bitlayer con bitlayer tú vas a anclar la capa completa con todo lo que sea que tenga dentro la capa a un hueso por ejemplo vamos a seleccionar el hueso aquí la acabo de desanclar porque di un clic afuera no di un clic en el hueso si tú te fijas si yo ahora muevo el hueso pues la mano no se mueve incluso si yo muevo este hueso pues la mano ahí quedó no está anclada entonces nos vamos a la mano vamos a la mano con la herramienta de bitlayer vamos a dar un clic sobre el hueso que queremos que manipule a la mano en este caso este listo ya se puso de un color rojo intenso un poco más digamos más 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 grueso el color del hueso y listo ahora ya podemos mover el hueso y la mano se moverá así así se anclan o se emparentan capas completas con más capas en su interior espero haberme explicado bien como puedes ver pues el cambio de la mano se hace muy sencillo por ejemplo en el 72 fotograma clave estático un clic y nos vamos a pasar a la mano número no sé número uno aquí está perdón un fotograma después mano número uno y ahora sí damos play la mano cambia aquí la mano cambia aquí y la mano cambia aquí lo puedes ver es un método muy sencillo muy básico muy simple pero que da muy buenos resultados lógicamente este método pues no en animaciones un poco más realistas o un estilo anime pues no es un método que le vendría bien para realizar esas diferentes poses de manos pero ya es un ya sería en animaciones un poco más avanzadas pero para mientras te recomiendo que empieces a practicar con este método si tus animaciones son estilo cartoon y pues más adelante te podría traer un tutorial más avanzado para realizar los cambios de las manos en animaciones un poco más digamos profesionales o avanzadas no sé y pues nada espero que este tutorial te haya sido de utilidad recuerda que algunos tutoriales para el manejo de las acciones con huesos corrección de acciones y corrección de vectores a la hora de animar estarán en las tarjetas de este video espero que este tutorial te haya sido de utilidad si lo fue así pues no olvides dejarme el tuporosísimo, suculento y sensual online suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y pues nos estaremos viendo en el próximo video, en el próximo tutorial o en la próxima animación hasta otra hasta otra